Música Nuevamente recibimos una tanda muy importante de dosis de vacuna que nos va a permitir a nosotros seguir con este operativo masivo que estamos haciendo de vacunación. Estas dosis que recibimos esta semana precisamente es para completar el calendario con segunda dosis de muchas personas que han recibido la vacuna Sinophar, como así también la primer dosis para muchos jóvenes que se han anotado en los últimos días, lo bueno y lo anecdótico de esto que la invitación ha surtido efecto y que muchos jóvenes se han inscrito y hemos podido, diríamos, tener la responsabilidad individual de cada joven de acceder a la primera dosis, lo que nos enorgullece porque entendemos que han podido tomar esa responsabilidad, ser solidarios y no solo cuidarse ellos sino que cuidar a la familia. Y bueno, y con respecto a la vacunación que hemos hecho en los barrios, ha sido otro operativo que hicimos paralelamente al que llevábamos adelante allá en el hospital Doctor Jaime Ferré, como así también ahora en el Club Estudiante que hemos sumado, y bueno, la verdad que hemos encontrado muchos vecinos y sobre todo hemos ido a domicilios a llevar el equipo de salud para que le dé la primer dosis a muchas personas que no habían podido trasladarse, tampoco se habían inscripto, así que fue un trabajo en conjunto con las agencias territoriales, el equipo de Rafael en Acción, que han colaborado junto a los presidentes vecinales para que muchas de las personas que hasta la fecha no habían accedido a su primer dosis lo han hecho. Hoy en el territorio prácticamente hemos cubierto todas las expectativas, pero bueno, si queda alguna persona que aún no ha recibido su primer dosis, por favor comunicarse con el presidente vecinal, con los responsables del centro de salud más cercano, o las personas que trabajan en las agencias territoriales de la Secretaría de Desarrollo Humano, que de algún modo nosotros lo acercamos a que pueda acceder a su primer dosis. Nosotros la semana pasada celebramos haber puesto la dosis número 90.000 y hoy estamos por supuesto arriba de las 92.000, creemos que por la cantidad de dosis que llegaron esta semana, vamos a arribar a la dosis número 100.000. Los turnos están siendo otorgados en el día de hoy, lunes, 2.000 turnos han sido otorgados y así sucesivamente. Mañana creo que tenemos 2.500 turnos, así que es muy probable que esta semana lleguemos a la dosis 100.000 también. Es para nosotros un dato importante, sobre todo para el equipo de trabajo que está llevando adelante el operativo de vacunación, porque bueno, haber puesto 100.000 vacunas no es un dato menor. Y hablamos también con Miriam Villafañe, la Secretaría de Desarrollo Humano, sobre la situación social en la ciudad de Rafaela. ¿Cuáles son las principales demandas? Las personas en situación de calle no hay, nosotros lo que sí tenemos es el acompañamiento de personas que acostumbran a estar en la calle, sí, pero tienen un lugar donde volver a dormir o un lugar donde estar, que no siempre es el lugar que ellos quieren estar. Pero bueno, eso es un llamado también de colaboración de los vecinos, cuando, sobre todo con estas bajas temperaturas, cuando ven a una persona que está dando vueltas y pareciera que no tiene un lugar donde está, bueno, nosotros para eso tenemos una guardia social que está siempre atenta, que trabaja en coordinación con la guardia urbana y funciona las 24 horas y bueno, resolvemos la situación porque nadie debe quedar en la calle menos con estas temperaturas que estamos viviendo. Habernos paulatinamente habilitado la posibilidad de poder trabajar y poder llevar adelante actividades económicas, también permite que muchas familias rafaelinas hoy puedan mínimamente sustentarse. Nosotros lo que estamos haciendo del Estado municipal es colaborar para llegar a fin de mes, colaborar con algunas asistencias, pero bueno, no vemos una ciudad desbordada socialmente, sí vemos una ciudad que ha cambiado en un montón de situaciones, en la forma de vivir, creo que a todos nos ha cambiado algo. Y bueno, nuestros programas que son precisamente trabajar con las personas, personas que tienen situaciones de violencia que se han generado en época de pandemia, bueno, ahora esas situaciones persisten y hay que seguir acompañando personas con discapacidad, tanto como así también el servicio local de niñez, adolescencia y familia, que lo hemos tenido que reforzar por la cantidad de situaciones que tenemos que trabajar. Así que bueno, es como un tema muy complejo que lleva muchas horas, pero está monitoreado, estamos trabajando fuertemente también con el tema de la red de infancias, es un tema que nosotros habíamos arrancado fuertemente, pero bueno, ha quedado postargada después de todo lo que tuvimos que vivir. En este mes hemos retomado algunas actividades, porque bueno, consideramos que tanto lo que es la red de infancia como toda la parte de deporte y recreación, son las áreas que más vamos a tener que fortalecer a medida que se vayan habilitando las actividades para los niños y adolescentes. Nosotros vemos una gran adhesión, sobre todo en lo que es escuelas deportivas y recreativas, de fútbol y hockey, también en las actividades que se hacen en los playones, y bueno, y las actividades que tienen que ver con la red de infancia, que no son siempre de la municipalidad, sino que son de otras instituciones que trabajan coordinadamente con nosotros, vemos una gran adhesión. Todos los niños y las niñas quieren hacer actividades que durante mucho tiempo no las han hecho. Y para nosotros, bueno, es gratificante porque nosotros no solo brindamos una actividad recreativa o deportiva o de arte, sino que también es un momento para trabajar con los niños, sobre todo para acercarnos, escucharlos, escuchar realmente qué quieren hacer, qué es lo que le pasó en este tiempo tan largo, tan complicado para todos, donde los adultos con los que nos tocó vivir muchas veces no los escuchamos. Y bueno, la verdad que para nosotros es importante la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se han sumado a las actividades que de a poco estamos volviendo a instalar y algunas son nuevas.